Música Porque nunca solo sé que me llaman abandonado Porque nunca solo sé que me llaman abandonado Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasados? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasados? Música Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar viendo los caminos Sin nada que lo entretengan Andar viendo los caminos Sin nada que lo entretengan No necesito silencio Yo no tengo quien pensar No necesito silencio Yo no tengo quien pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya vengo más Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Cosajes de mi carreta Nunca los voy a engrasar Nunca los voy a engrasar Os voy a engrasar Engrasar Pero no te voy a engrasar Que 너 uno Yo no tengo blood Sin nada que lo entretengan En grasasas